Quiero invitarlos a que se imaginen que estás escuchando una música deliciosa, totalmente relajante. Ahora, vas a imaginar que recorres las uñas de tu mano a lo largo de todo el pizarrón, creando ese sonidito que te erizaba la piel, ¿te acuerdas? Ahora, imagínate que metes la mano a una cubeta llena de hielos con el agua helada. Siente esa mano como está helada. Y ahora, visualiza que te exprime las gotas de un limón muy ácido en la boca. ¿Qué sucede? Nada de lo que te acabo de narrar es real, por supuesto, pero tu cerebro provoca reacciones físicas dentro de tu organismo que son reales. ¿Esto por qué sucede? Bueno, nos ha pasado que cuando vamos a ver una película de terror, que por cierto me chocan, me chocan porque de veras me alteran, estamos en el cine viendo la película sabiendo que nada de lo que estamos viendo es real, sin embargo, todo el cuerpo se altera. Y esto obedece a que el cerebro no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es ficticio o ficción. No sabe distinguir. Es por eso que es importante vigilar qué pensamiento cruza por mi mente, qué situación estoy yo imaginando y dejando llevar que la mente se vaya por donde sea, porque lo va a convertir en tu cuerpo en real. Entonces, estar conscientes de eso quizá es una de las claves que más armonía interior nos da, sino es que la clave, estar consciente de qué estoy pensando, porque eso es lo que mi cuerpo está reaccionando química, biológica y físicamente. Lo que me puede sacar de la salud, incluso estando encerrada en mi casa sin salir. Mi mente es la que me cambia todo el organismo. Entonces, déjenme platicarles cómo en la Segunda Guerra Mundial, no, perdón, la Primera Guerra Mundial, y quizás algunos de ustedes de esta historia ya la conocen, pero es bueno recordarla. En la Primera Guerra Mundial, el grupo médico que estaba frente a los campos de batalla recibían tanto herido, tanto enfermo, que las medicinas se les agotaban. Entonces, desesperados, decidieron darles lo que se conoce hoy como un efecto placebo. Les daban a lo mejor una pastilla de azúcar o una aspirina diciendo que era el antibiótico perfecto que les quitaría la infección, o incluso realizaban intervenciones quirúrgicas. Y lo que les asombró a todo el equipo médico es que sus pacientes se aliviaban y se mejoraban enormemente. Entonces, ahí se dieron cuenta de ese poder que no se había notado tan evidentemente, esa relación que hay entre mente y cuerpo. Y bueno, fue hasta 1950 que la medicina moderna acepta el efecto placebo y acepta que sí, en efecto, hay una relación de mente-cuerpo. Entonces, es de ahí que podemos nosotros encontrar por qué hay ciertas pócimas mágicas o ciertas hierbas que el hierbero te da o que un chamán te da y la persona se alivia. Les platicaba yo que normalmente, platico en mi conferencia cuando se trata de este tema, que siempre tenía, o incluso en uno de mis libros lo puse, que tenía yo una señorita que me hacía las manos en el salón de belleza, ¿no? De vez en cuando. Entonces, cuando yo iba con ella, me decía, ¡Ay, señora Gaby, no sabe! A mí me daban gripa tras gripa tras gripa. Hasta que un día mi doctor, yo creo que cansado de tanta llamada, hasta que mi doctor me dijo, ¿sabe qué? Cuando sienta que le va a dar gripa, póngase salivita aquí en los lóbulos de las orejas y va a ver usted, señorita, cómo se le quita la gripa. Y me dice, ¡Ay, señora! ¡Santo remedio! No me volvió a dar una gripa. Bueno, yo me reí por dentro y dije, el efecto placebo. Pero también después la ciencia investiga que igualmente hay un efecto nocebo, que significa que mi mente puede generar toxinas en mi cuerpo que lo enfermen, mi mente, sin que haya una substancia. Se juntó un grupo de personas que se sabía que eran alérgicos a la hierba venenosa, a la hiedra venenosa se llama, ¿no? ¿Se acuerdan esa que luego en el campo nos rosa? Y juntaron un grupo de personas y les dijeron que les iban a tallar sobre su cuerpo esta hierba. Entonces, bueno, obviamente la hierba que les frotaron era algo totalmente inocuo, una hierba que no hacía nada. Y lo increíble fue que al 100% de las personas que les hicieron el experimento les salieron ronchas en todo el cuerpo. Al 100%. Entonces, comprueban que la mente es muy poderosa. Basta que la mente lo crea para que el cuerpo obedezca. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto en nuestra vida? Y en especial en esta época en la que estamos, en que estamos bombardeados de noticieros con todas las cantidades de cifras que nos alarman y de todas las redes sociales con fake news y cosas que nos alarman. Que en el momento en que mi cuerpo lo crea, mi mente lo crea, lo voy a empezar a manifestar. Entonces, ojo con eso porque es una de las herramientas de las que hemos hablado también de cómo elevar mi sistema inmunológico. Entonces, bueno, lo que yo tengo que hacer es darme cuenta en qué momento mi mente ya se fue al temor, mi mente ya se fue a la tragedia, a la frustración, al pensar en el futuro y que me dé angustia, en qué momento ya me fui porque entonces mi cuerpo va a reaccionar. Y traerme a ese así, agarrar la mente, traérmela de regreso a la aquí y a la ahora, porque desde ahí es el único lugar y bajo esa perspectiva que yo puedo generar el cielo o la tierra aquí mismo. El cielo y la tierra seguramente estará allá cuando nos moramos, pero tenemos que vivirlo aquí. Y nosotros somos responsables de qué estoy pensando, porque si lo que estoy pensando me lleva al infierno o me lleva al cielo, sin importar en dónde esté y cómo me encuentre. Entonces, ese es el poder que la mente tiene. Y cómo saber cuando ya me fui, empiezas a sentirte mal, angustiada, triste. En el momento que te caches que estás en ese estado de ánimo, trae a la mente de regreso y piensa, como hemos hablado en otras ocasiones, que tengo que agradecer, que tengo que agradecer y fijarme en lo que sí hay, en lo que quiero, en el resultado que quiero tener, en salud, porque además es la mejor forma de darle salud a mi cuerpo. Pensar que solamente el bien es real, que mis defensas están tan altas que a mí no me va a pasar nada. Y no permitir que la duda entre. La duda es como la humedad que se va filtrando, que arruina paredes enteras y casas enteras. La duda es como la serpiente que se cuela. Entonces, no permitamos que la duda, no salgamos de ese cuadro de pensamiento positivo, de pensamiento, de generar el bien, de fijarnos en el bien, de que estamos rodeados del bien. Porque como lo he dicho también, creo que por ahí en Twitter, que siempre dentro de las situaciones malas encontramos algo bueno. Entonces, bueno, lo que quiero ir con esto es que nosotros tenemos la capacidad de co-crear y de elegir qué es lo que quiero vivir, aquí y ahora. Y que tenemos la libertad de elegir qué pensamientos. Entonces, bueno, recordarnos, porque estoy segura que esto ya lo sabíamos todos, pero de pronto nos cae bien recordarlo, que está en nuestra mente el generar armonía, salud, abundancia, éxito, que está solo y nada más, exclusivamente en mis pensamientos y en mis emociones, que generan y cambian toda la bioquímica de mi cuerpo. Entonces, concentrémonos en lo que sí queremos que suceda. Bueno, gracias, perdón, espero que ahora sí ya se haya escuchado. Y leo todas sus preguntas como siempre, poco a poco las voy en ratitos, así que tengo, voy contestando personalmente todas y cada una de sus comentarios. Les agradezco su generosidad siempre conmigo y a veces no, a veces tienen dudas muy válidas, reclamos también y también son bienvenidos todos. Gracias, nos vemos. Bye, cuídense.